Moscas, mosquitos, moscones y moscardones. Existen todo tipo de fórmulas para luchar contra ellos. ¿Te pillé? ¿Qué tenemos para prevenir? Habría repelentes más naturales, son extractos alcaloides que producen ciertas plantas para mantener ahuyentados a los mosquitos. Serían en forma de pulseras, pulseras con citronela, salvia, eucalipto, este tipo de cosas, o repelentes en stick. El problema que tiene es que también son un poco menos, probablemente, eficaces. Y luego ya tendríamos los químicos desarrollados, los pesticidas, insecticidas, y ahí entraríamos, dependiendo de la zona que vamos, los hay más potentes, menos potentes. Y luego ya estarían un poco los de toda la vida de droguería, que sería el spray este, y luego el clásico de enchufe, y también, pues eso, mata a los mosquitos literalmente, nos deja dormir tranquilos. Y luego hay otra historia, que son los repelentes por radiofrecuencia. Y lo que hacen es emiten una frecuencia de sonido y el mosquito no la soporta. Y también se han desarrollado aplicaciones móviles con la misma idea. ¿Qué pasa cuando ya no se ha picado el mosquito? ¿Cómo curar? Existe un poco lo de toda la vida, lo que es la urea, el acervite, pues que calma esos picores, baja la inflamación, y en su misma línea los productos un poco más naturales, pues a base de caléndula, extractos de plantas, para lo mismo. Lo de los mosquitos es como los pimientos del padrón, que a unos pican y a otros no. Lo que más le guía hacia su víctima, digamos, es el CO2. El CO2 que exhalamos por la boca, es lo que él con sus sensores que pueda tener, pues lo percibe. Una persona, una mujer está embarazada, por lo que sea, se sabe que emite más CO2. Si bebes cerveza, pues andes ya a la cama o durante la tarde y demás. También el mosquito prefiere a la persona que ha tomado esas cervezas que la queman. Por ejemplo, curiosidades, que la gente que tiene sangre cero negativo, o pues la clásica cero negativo... Euskaldún. Euskaldún, es decir, bueno, pues sí que los mosquitos la prefieren, curiosamente. Hay algún estudio por ahí que prefieren ese tipo de sangre. O sea que a los vascos los mosquitos les pican más.